El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur, o DHEC, ha iniciado una línea telefónica para responder sus preguntas sobre la vacunación contra el coronavirus o COVID-19. El número es 1-866-365-8110. La línea telefónica tendrá 240 operadores disponibles a partir de las 7 a.m. hasta las 7 p.m., siete días a la semana. Cualquier persona que tiene preguntas sobre la vacuna o si necesita ayuda para encontrar un proveedor, se le pide que llame a esta nueva línea de información sobre vacunas COVID-19. La línea de atención de DHEC aún estará abierta, pero esta nueva línea fue creada para ayudar con el alto volumen de llamadas, y DHEC tiene representantes que pueden hablar español. De nuevo, la nueva línea telefónica para vacunas es 1-866-365-8110. Para más información sobre la vacuna COVID-19, visite nuestra página de internet, wltx.com en español. Ahí también tenemos más detalles sobre la nueva variante de COVID que inició en Sudáfrica. Alicia Néaves, News 19, WLTX.